Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy en su programa Política Económica RD. Les damos la más cordial bienvenida cada uno de ustedes que siempre nos siguen a través de las diferentes redes sociales y a través de los diferentes medios por los cuales nosotros llegamos hasta ustedes. Este es, a partir de ahora, comienza su programa Política Económica RD. Les recordamos que pueden seguirnos en todos nuestros medios de comunicación a través de Neutral FM en Instagram, Neutral FM en Facebook y Neutral FM en YouTube. Hoy es miércoles veinte, diez, catorce ya de de septiembre del año dos mil veintidós, o miércoles catorce, avanza el año, avanza el mes, casi a mitad de mes del del mes de septiembre. Realmente es, ya vemos finalizado casi el año, ya entramos prácticamente en la segunda mitad de del tercer trimestre de este año, el año dos mil veintidós, un año que ha sido de mucho desafío para la República Dominicana. Así iniciamos este programa, yo soy su 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 amigo de siempre, Pedro de los Santos, y le estaremos acompañando durante esta hora desde las siete de la noche hasta las ocho de la noche. También les recordamos que, como siempre, contaremos con la sección, con la sección de marketing y nuestra sección de tecnología a cargo de la sección de marketing a cargo de nuestra compañera mercadóloga y comunicadora social Limara Leonardo y nuestra sección de tecnología con soluciones tecnológicas a través del ingeniero Juan Jiménez. Bueno, este, como decíamos ahorita, este año ha sido un año de mucho desafío, sin embargo, hemos salido a flote, la República Dominicana, a pesar de sus de las diferentes dificultades que tiene en términos económicos, sociales, políticos, realmente hemos salido a flote y en este año hemos podido disfrutar de estabilidad política, estabilidad social, sin embargo, hemos tenido algunas dificultades en la parte económica. Cuando hablo de la parte económica no me refiero precisamente a a las diferentes variables de macroeconómicas, aunque sí algunas de ellas, por ejemplo, la variable de la inflación, hemos dicho aquí que al finalizar este año la inflación se situará por encima de los dos dígitos, es decir, por encima de un 10 por ciento se 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 colocará al finalizar este año porque realmente el proceso inflaccionario continúa su curso de crecimiento continuo y cada mes aumenta entre 1.5 y 2 por ciento la inflación en la república dominicana. Sin embargo, a pesar de todo, tenemos hemos seguido avanzando en este año y la economía pronto, poco a poco se ha ido recuperando post pandemia y los sectores productivos de la república dominicana presentan un un crecimiento y un desempeño aceptable en los tiempos que estamos viviendo. Es decir, para el tiempo que estamos viviendo presentan un crecimiento, un desempeño aceptable. Según algunas noticias, algunas estadísticas que presenta el 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 estado, el gobierno, vemos que ha crecido el nivel de empleo en la república dominicana después de la pandemia. Cabe recordar que con el proceso de la pandemia y es y lo que significó este esta pandemia, esta enfermedad para la república dominicana y el mundo, a pesar de todo, después de ese proceso, entonces la república dominicana se abocó a un proceso de apertura económica, de abrir los sectores económicos, a incentivar los sectores productivos y a través del tiempo hemos visto que estos sectores no ha tenido el desempeño esperado, que es decir, el desempeño que esperábamos, pero sí se ha ido recuperando la economía poco a poco. Y el crecimiento económico ha continuado su curso. En cuanto a las situaciones exógenas que afectan a la república dominicana, cabe resaltar que por ser la república dominicana un país abierto, una economía abierta al mundo, con un grado de apertura, no hace dependiente de las variaciones y de las fluctuaciones a nivel internacional. Llámese algunos factores que principalmente nos afectan directamente, por ejemplo, la tasa de cambio, el incremento de lo combustible, el incremento del barril de petróleo, eso afecta a la república dominicana y ha sido un proceso y algo que ha afectado a la república dominicana siempre. En los últimos tiempos, en los últimos meses, prácticamente en este mes, en los 15 días de este mes de septiembre, podemos observar un descenso en el precio del barril de petróleo en estas últimas dos semanas. Pero también hemos tenido un proceso de apreciación del peso dominicano frente al dólar norteamericano, que es la moneda de referencia cuando medimos la parte del tipo de cambio en la república dominicana. El dólar ahora mismo se cotiza a 53, entre 53.5 y 53 por peso dominicano y realmente ha ido descendiendo. Cabe resaltar que al inicio en enero, el dólar comenzó con a un 57 por ciento, a un 57 por uno, es decir, que usted para comprar un dólar o para vender un dólar, usted le daban 57 pesos por un dólar o tenía que dar 57 pesos por un dólar, hoy está en 53 y ronda entre 53 y 53.5, 53.1, que ha ido descendiendo. Ese proceso no solamente ha sido en República Dominicana, sino también en otros, en otros países de América Latina, que el precio del dólar ha ido descendiendo. Cabe resaltar que para el mes de julio-agosto hubo un descenso brusco del precio del euro, donde prácticamente se se igualó el precio del del euro al precio del dólar, tanto en la República Dominicana como a nivel internacional. El euro perdió valor, un valor etropitoso que realmente no no lo esperábamos de que el euro, por ser una moneda tan fuerte que es la moneda que asume la el conjunto de países de la Unión Europea, o casi todo los países de la Unión Europea, porque hay algunos de esa Unión Europea que no asumieron el dólar como moneda local. Pero la mayoría, unos 1.27 países de la Unión Europea tienen el euro como moneda oficial en sus países. Es decir, que sacaron su moneda y al momento de poner el acuerdo de la Unión Europea establecieron una moneda única y este fue el euro y a partir de ahí el euro siempre estuvo por encima del dólar en cuanto al precio. Sin embargo, en el mes de a mediados del mes de agosto, el precio del del euro se desplomó e igualándose al al precio del dólar norteamericano. Así andamos en la República Dominicana seguimos con el proceso inflacionario y también seguimos con alguna tasa de desempleo a pesar de que la el gobierno nos dice que se ha creado empleo. Hay mucho desempleo principalmente en la juventud dominicana entre la juventud entre 18 y 35 años. Ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos a nuestra primera pausa y cuando cuando regresemos entonces vendremos con nuestra sección de tecnología a cargo de licenciado Juan Jiménez Juan Jiménez y hoy entonces después de Juan Jiménez venimos con nuestro comentario central que será acerca de Haití. Un tema que ha estado en la palestra pública en los últimos días por algunas decisiones del poder ejecutivo con referente a Haití. No se mueva porque en breve regresamos con más en su programa Política Económica RD.